Nuestro, por supuesto, acompañamiento y la tranquilidad del resto de los trabajadores de que estamos abordando este tema como corresponde, con la supervisión, viendo las situaciones de cómo viene sucediendo este presumario que se le inicia a alguna compañera que viene con orden de la supervisión técnica general. Y la verdad que nos preocupa y nos ocupa porque nosotros entendemos desde la defensa de la educación pública que en la escuela pública se deben abordar todos los temas que son propios de nuestra realidad, de cada realidad. Lo que hace a la formación de un sujeto crítico tiene que contener todas las realidades que vivimos en la pluralidad que contiene nuestra propia sociedad. Con lo cual nos parece muy grave, pero muy grave, que se pretenda silenciar, que se prohíba en una escuela pública abordar temas que son intrínsecamente a la democracia de nuestra sociedad. Porque si bien puede haber diferentes opiniones, visiones sobre diferentes temáticas, eso debe ser abordado con toda esa pluralidad y con toda esa diferencia. Lo que no podemos nosotros desde una institución como Supervisión o desde la Supervisión Técnica General es prohibir abordar la realidad. Dentro de la normativa, en la Ley 8, número 20, que es nuestro estatuto, una de las tantas leyes que nos rige, en el inciso C del capítulo 2, entre los deberes y derechos del docente, dice abstenerse de realizar propaganda política o ideológica contraria a la seguridad del Estado y a sus instituciones. No dice aquí en ningún momento que no se puede hablar de una situación de la realidad. No dice en ningún momento que no se puede decir que hubo un conflicto entre los trabajadores y la patronal. No dice en ningún momento que no se puede decir que hay un conflicto y una disputa y una lucha en tu ciudad sobre un tema específico que te atraviesa y que te incluye dentro. Porque cuando dice, por ejemplo, la Supervisora Técnica Seccional, que esto es una manifestación de lo gremial, lo gremial que se estaba llevando adelante, que ustedes son testigos en esta carpa durante 39 días, no es solamente gremial, se hablaba a sí mismo de la Escuela 8, que hoy es citada por esto, que no tenía gas. Entonces, en estas situaciones no podemos esconder abajo de la alfombra para que no se vea la realidad. Porque también en su alocución, la Supervisora Técnica Seccional habla de los sujetos críticos, que hay que darle las cuestiones lo más puras y objetivas posibles. Cuando entendemos que es imposible que uno se pare desde la objetividad ante una situación de la realidad que nos atraviesa. Ahora parece que fuese un pecado traer un tema de la realidad que nos atraviesa a un aula. No lo vamos a aguantar, no lo vamos a tolerar, estamos firmes como sindicato, estamos con los compañeros, con esta compañía específicamente, la estamos acompañando en el primer momento, estamos juntando la documental, y si llega a ser sancionada vamos a ser los primeros que estemos llevando los recursos adelante y si tenemos que estar en la calle, junto con toda la comunidad educativa, sosteniendo la pluralidad, la apertura, y que no se censure a nadie, lo vamos a hacer. Y por eso también estamos diciendo que defendemos la educación pública en todos sentidos. Como lo vieron en la carpa, no nos ceñimos a ser meros reclamadores de salario. Nosotros luchamos por la educación pública en general.